con las noticias de cuba no tienen que ser las de hoy lo que pasa en cubo en general no sé de conocer lo que haya pasado en cuba en cuba que haya pasado importante ahora últimamente ayer para acá bueno murió López Calle murió López Calle señores a mí me da una gracia cada vez que muere uno de estos tipos siempre los comunistas se ponen en un estado sensibilidad en las redes y entonces cuando venga uno celebrando te escriben el IES yo pensaba que tú eras un tipo acuérdense mira el código para tú entender lo que es una ciberclaria la ciberclaria siempre el mensaje de una ciberclaria siempre tiene cabeza tronco y extremidad encabezamiento del mensaje de una ciberclaria el IES yo te seguía o el IES yo siempre te he seguido el IES yo te respetaba si no tiene eso no es ciberclaria que se respete ¿por qué? porque eso le da una legitimidad de como que es una gente decepcionada como que tal luego viene el tronco del mensaje pero yo considero que reírte de la muerte de alguien oye Fidel que reírte de él eso eso realmente no corresponde me parece una falta de respeto por eso ya yo cierre entonces no te sigo más me voy me fui no vengo más esta página ya le di que no sigo más porque eso se llama call to action todo esto es marketing se llama call to action es un inglés marketing es call to action que es llama ya o sea la invitación a la acción compra pásate por la tienda pasa por aquí me voy vete de la página me voy ya porque él tiene que dejar siempre la duda sembrar la inquina crear la tendencia de que coño se están yendo los seguidores esa operación macabra la han hecho contra nosotros día tras día día tras día durante años desde el laboratorio usted sabe pero ya no le resulta mucho entonces pero los días claves los días que sucede algo estamos acercándonos al 11 de julio ahora mismo está todas las tropas desplegadas ahora mismo está todo en su máximo nivel de alerta y están de guardia todas las ciberclarias del mundo pero vamos a razonar de verdad vamos a razonar de verdad López Calleja 60 años ha muerto de un paro no sé qué hace poco el hijo primogénito de Fidel Castro lo estaban atendiendo una clínica por depresión y se tiró de un cuarto quinto piso y se machacó contra la cera si fíjate tú qué bueno el tratamiento que le estaban haciendo que el tipo llegó deprimido y lo que hizo después que lo vieron todos los médicos todo eso que se dio fue matarse bueno cuando tú analiza la historia de la revolución cubana te das cuenta de que década tras década están los suicidios del 60 los suicidios del 70 los suicidios del 80 los 90 cada 10 años hay un número de personas clave en el poder en Cuba que misteriosamente mueren y tú dices pero todo el mundo se muere no 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 ellos mueren de formas muy raras abrante el que era el jefe de la escolta de Fidel dicen que le dio un abrante dijeron que fue un paro cardíaco un infarto y hay pruebas y hay elementos de cómo lo envenenaron y cómo lo destimbalaron todo bueno pues Calleja que es el yerno preferido de Raúl ex yerno pero fue el que Raúl le dejó todo el poder real dijo Canel tú vas a salir en la cámara y tú vas a ser como que eres el presidente ahora tú eres el que va a tener la llave del dinero tú eres el que contigo hay que contar para todo para un chupa chupa tú eres el que maneja el dinero de la empresa más poderosa de Cuba que es la empresa militar militar turística entonces bueno es rarísima la muerte de Calleja pero yo le preguntaría a esos comunistas que salen enseguida hipersensibles que tú crees de la muerte de Pinochet no lo mejor que le ha pasado a Chile imagina todo ese tipo desapareció después apareció 30 personas hizo un baile que tú crees de la muerte de Videla muchachos ese dictador es una cosa que Fujimori ojalá se muriera mañana Fujimori bueno este Hitler bueno Calleja Calleja es igual o peor lo que han hecho en Cuba Calleja y pandilla es multiplicado por mil millones lo que hicieron algunos dictadores por ahí de derecha en otros países que ustedes detestan todos los cubanos que aspiramos a una Cuba libre y democrática que además el nadie lo fusiló como ellos fusilaron a todos los demás y no lo estamos fusilando Dios hizo su parte no sé cómo fue que pasó lo que fuera simplemente nos enteramos de la noticia pero señores cada vez que un cubano en el mundo coge el teléfono y tiene que escuchar llorando a su madre en Cuba a sus abuelos en Cuba porque no hay leche porque no hay pan porque no hay luz porque no hay arroz porque no hay un poquito de aceite y en este mismo teléfono estoy viendo la familia de López Calleja volando en primera clase en el mundo en los hoteles más lujosos disfrutando los mejores whisky los mejores vinos los mejores quesos las mejores piscinas las mejores vacaciones del mundo con el dinero y el fruto del trabajo de tu madre de la mía de tus abuelos y de los míos tenemos obligatoriamente que sentir un profundo nivel de asco por esos dictadores y no me venga a decir a mí que de verdad tú sientes una tristeza tan grande cuando el torturador de tu existencia termina su vida no es cierto sería no, no es así como funciona amigo mío yo te digo sinceramente que la sensación que yo siento cada vez que muere un torturador del pueblo de Cuba es una sensación de alivio te lo dije cuando lo era Alarcón y Alarcón no llegó a ser tan vaya fue un diplomático un tipo siempre fidelista siempre apoyando aquello pero yo creo que Calleja es mucho peor que Alarcón tu hogar Calleja es mucho peor que Alarcón para que tengas una idea entonces bueno me gustaría y voy a dejar al final tengo un par de cositas más de Cuba y voy a poner el link y para todas las personas que nos están viendo desde Cuba a mí me gustaría que las personas seguidores de este canal vaya para que no digan no porque es el IES que usted entre y me diga qué opina qué le parece la muerte de Calleja está pasando algo raro en la cúpula cómo se recompone ahora cómo es el tema ahora del dinero qué pasó qué va a pasar qué usted ve qué usted siente si usted se siente mal si usted se siente triste bueno cuéntemelo y si usted se siente esperanzado pues cuéntemelo también así que vamos a ver este videito mira de la muerte del jefe de Calleja un profundo pesar informamos a nuestro pueblo que en las primeras horas de la mañana de este viernes primero de julio como resultado como resultado de un paro cardiorrespiratorio falleció el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja presidente ejecutivo del grupo de administración empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el general Luis Alberto miembro del buro político del comité central del partido y diputado a la asamblea nacional del poder popular atesora una brillante hoja de servicios a la patria y a la revolución cubana y al conocerse esta noticia varios dirigentes del partido el estado y el gobierno transmitieron sentidas condolencias a familiares y amigos de López Calleja y a mí qué me importa y a mí qué me importa bueno esto debe traernos a todos una reflexión incluyendo a los dictadores que quedan vivos López Calleja se metió la vida entera robándole a los cubanos López Calleja se metió 30 o 40 años de su vida provocando miseria para el pueblo de Cuba y enriqueciendo sus propios bolsillos y lo de los demás generales que lo rodean al final a lo mejor él siempre pensó que dije mira a los 65 años me retiro multimillonario me voy a los viñedos de Italia y paso una vejez de puta madre incluso aunque los cubanos se liberen me cambio el rostro en La Habana como hicieron con el terrorista iraní y me voy a disfrutar la vejez y la vida a estar con chamaquita a esto porque con todos los millones que tengo que voy a hacer bueno pues se jodió el plan yo creo que esto debe ser un pensamiento para todos esos gordiflones que están ahí pensando que van a pasar una vejez tranquila una vejez mira si no te envenenan te mata el propio comunismo como han hecho con tantos si no te limpian y te quitan de arriba ellos mismos óyeme lo mismo una enfermedad que una cerrocia hepática de todo el alcoholismo que tienen que lo que sea señores la vida la vida no solamente robar y acumular millones y hacer sufrir a la gente hay un karma en esta vida señores no sería mejor llegar a la jubilación en Cuba después de una vida de verdadero servicio de defender los intereses de los cubanos de a pie no tienen que ser 40 años por cuatro no sería mejor ser aclamado y respetado donde quiera que usted se pare por haber haberse puesto del lado de la gente de la justicia del cubano que hoy está pasando la miseria más grande del mundo si tú analizas si tú me si tú me dices a mí Eliezer yo te cambio tu vida por la de calleja mire yo nací en los senos caídos de una familia muy pobre en la entrada de la resbalosa y de la guabina del Yarey de Vázquez de Puerto Padre de las Tunas familia que sigue siendo una familia pobre pero que hoy puede mi papá mi abuela poner un algo en el refrigerador porque yo vivo aquí si no no tuviera ni refrigerador y no le cayó el techo arriba a mis abuelos porque yo vivo aquí y he pasado dos o tres tercios vaya dos tercios tres tercios sería todo dos tercios y medio 37 años 5 en Estados Unidos óyeme el 88% de mi vida lo he pasado en la pobreza y en la miseria yo conozco la pobreza y la miseria y estar sin luz sin corriente y con el fango a la rodilla a las 2 de la mañana como mismo lo estamos viendo los videos yo me crié así y si tú me dices a mí Eliezer yo te cambio tus 33 36 años por los 60 de Calleja tú crees que yo se los cambiaría oye pero Calleja ha estado en los mejores hoteles del mundo tú no has estado oye Calleja tiene mil millones de dólares guardados oye Calleja viaja en avión privado ejecutivo Calleja tiene en la casa una bodega de vino con botellas que son reliquias en el mundo entero Calleja se ha reunido con los más grandes empresarios y magnates del mundo Calleja 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 yo no le cambio un día de mi vida ni a Calleja ni a Raúl ni al otro por su existencia completa ¿sabes por qué? porque al final mira yo creo que he sentido más placer en mi vida que el que han sentido ellos a no ser que estén enfermos perdidos de una enfermedad que yo no sé cómo se llama primero tengo el placer además a pesar de haber sido profundamente pobre hoy no soy rico hoy soy una clase trabajadora media normal pero jamás en mi vida le he hecho daño a alguien no se puede parar nadie a decir por ahí Eliezer me frustró la vida Eliezer me robó mi infancia por culpa de Eliezer yo pasé la peor adolescencia del mundo yo he pasado hambre porque Eliezer puso una ley prohibió que mi padre lo votaron del trabajo yo no me gradué porque Eliezer yo nadie puede decir eso y tú no te imaginas la felicidad tan grande que eso da en la vida si tú me preguntas a mí qué son todos esos comunistas yo te digo brutos son profundamente brutos guanajos completos y por qué Eliezer porque de nada vale tener el panzón que tienen y amasar la riqueza y los privilegios que tienen cuando no tienen el placer más sabroso y más grande que puede haber en la vida que es andar por el mundo sin miedo a que venga alguien que te odia tanto y te destimbale todo porque tú le has jodido la vida a ella y a su familia andar por el mundo rodeado de personas que te estiman y te respetan verdaderamente que sienten por ti sentimientos bonitos y tú por ellos tener amigos de verdad no personas que tengo que estar escuchando las conversaciones a ver si están conspirando si me quieren matar si me quieren dar un golpe si me quieren cuidado la seguridad tú vigila este el otro vigila aquel el otro eso es no tener vida que si el chofer pone una cámara arriba porque tal señores el placer de ser bueno de intentar por lo menos porque nadie es perfecto ser justo eso es inigualable no hay botella de vino caro no hay whisky caro que pueda pagar eso y el problema de estas personas es que han sido malos han sido malos de corazón han sido malos de alma no puede terminar bien alguien que ha causado tanto dolor en tanta gente por eso yo te digo que los últimos años de todas estas personas tienen que ser de eso de serrosis de no sé de todas esas cosas tú crees que Raúl es feliz no sé si él es un tipo no bueno es que no sé esta gente tiene la misma mentalidad que Hitler oye molimos hicimos jabón a vivir personas ay que rico sienten bueno Hitler se dirigía al pueblo alemán y tenía eyaculaciones y todo cuando los mandaba a matar judíos entonces no sé son gente muy rara pero yo tengo en el fondo así algo que me dice que esas personas son lo más miedoso y lo más infeliz de la faz de la tierra y que tienen tanta inseguridad en su vida que no confían ni en ellos ni en su esposa ni en sus hijos ni en sus yernos se matan y se envenenan entre ellos mira en Rusia Putin y todas esas cosas desde siempre han hecho lo mismo entonces tú me dices caramba yo siento un gran alivio cuando personas tan endemoniadas personas poseídas por las cosas más oscuras de este mundo abandonan la tierra siento que la tierra respira un poquito mejor para los niños que vienen para los que vendrán cuando seres humanos tan diabólicos dejan esta existencia esa es mi manera de ver el asunto mira mira el video que me mandan desde Cuba una Cuba donde López Calleja lleva administrando el billete gordo décadas mira cómo está las fuerzas armadas cubanas poseen un grupo empresarial que controla pero está bien esto es otra cosa pero no nos vamos a la otra casino deportivo en el cerro ya si tenemos ya está ahí ya está allá ya está allá ya está allá yo quiero gente aquí no me voy a salir permiso 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 pero mira 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 la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta para un cigarro en Cuba tú tienes que halarte los moños, fajarte con la gente. Mira ese tipo allí fuertón gritándole a las viejitas aquellas y agitando a todo el mundo y tal. ¿Tú crees que viendo un país como lo ha dejado López Calleja, pudiendo desde el poder haber transformado tantas cosas, se conformó con ver ese pueblo matándose por migajas y el disfrutar de todo? Porque López Calleja se va a los 60 años sin haber hecho la primera cola, sin haberse comido una croqueta, sin jamás en la vida haberse montado una guagua, sin jamás en la vida haber pasado hambre en Cuba, ni necesidades, ni haber andado a pie. Entonces bueno, así está la cosa. Mira, hay un video, no sé si te lo mandó Darian, de las colas para los combustibles. A ver, ¿dónde lo hizo? Ah, ese es el casino deportivo, dice fila para comprar cigarros. Vean el nivel de violencia que... Ah, arriba, ok. Bueno, vamos a ver este, mira. La cola para gasolina, esto es cola para gasolina dirección Pinar de Río. Esto es la cola de la gasolina de los autos particulares, ¿no? Yo empecé a firmar, ya después de haber pasado como casi 2 kilómetros, miren la cola para la gasolina. Esta es la cola para la gasolina. Miren esto, eh. Para que vean cómo está este país y cómo está esto. La cola de la gasolina, en Cuba. Ahí tienen. Miren para allá. Miren esto, la cola de petróleo. Esto es la cola de petróleo. Aquí en la intercesión Mariel. Por lo que ahora son los productos de los topistas. Por eso, en estos palacos. Así está Cuba. Mira cómo viven los capitalistas. Mira cómo viven los cubanos aquí, los turistas. Miren esto. Es importante que usted vea ese contraste. Esta era la vida de López Calleja. Esta es la vida de Marrero. Esta es la vida de Canel. Esta es la vida de Raúl. La vida del resto de los cubanos, por los cuales dicen ellos que por los humildes y por lo tal hicieron la revolución, es la otra. Cola para cigarros, cola para esto, cola. Tú crees que un país puede salir adelante. Tú viste todo el transporte parado. Todos los camiones que tú ves ahí son del año 48, 47. El más moderno, el 51. Almendrones. Las guaguas y yutón, China. Mira los camiones ahí, los almendrones desde la década de los 50. Parqueado y un país no solo se detuvo en el tiempo, sino que retrocedió antes de los patras. Vamos por el por el medioevo. Tú crees que un país así puede salir adelante, un país parado esperando a que los comunistas te echen petróleo. En ningún país normal del mundo, el partido de ningún tipo es el que te da el petróleo. Tú puedes tomar una ley, una iniciativa, una cosa para intentar subir, para intentar bajar. Pero el petróleo es un producto, como los ventiladores, como los zapatos. Las compañías que se dedican a comercializar petróleo lo compran en un lado y lo venden aquí. Se acabó. Oye, esa gasolina no compró petróleo. Bueno, quebrón. Mira, hay cinco gasolina para adelante que sí compraron el petróleo a tiempo. Ahí está. No es lío. Pero no, en Cuba todo viene por la misma canal. ¿Y sabes quién era el que dirigía ese canal? López Calleja. Bueno. López Calleja.